Como ustedes saben, la crisis de derechos humanos que enfrenta el Estado de Venezuela ha sido objeto de especial atención por parte de la Comisión Interamericana, la cual ha identificado la persistencia de situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de manera grave y que ha derivado de la crisis política, social y económica, y en general, la ausencia del Estado de Dirección en el país. Como fue señalado por la Presidenta de la Comisión Interamericana el pasado 21 de marzo, en su presentación de reforma anual, la Comisión posteró emitir un informe especial en el apartado 4B de Vigipora. La Comisión ha reiterado su preocupación por la falta de garantías en las elecciones realizadas en el país, lo cual las ha transformado en ilegítimas por el quebrantamiento del principio de separación de poderes, por el llamante número de muertos en contexto de rompezas sociales, por las decenas de detenciones evitadas y encarcelamiento de opositores y personas que hacen público su disenso con el gobierno en graves condiciones de detención. Represión y restricciones indebidas a la protesta, el uso de derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el trabajo de opositores políticos y prensa crítica, así como la obstaculación al ejercicio de derecho de acceso a la información entre otras graves violaciones a sus derechos. Para lo anterior, se ha sumado el desabastecimiento y escasez de alimentos, medicamentos, agua y en las últimas semanas fuertes de energía que han propiciado los drogues de enfermedades y otras afectaciones a la vida, la integridad personal y a la salud de los y las femeninas. En este escenario, la Comisión ha instalado una sala de respuesta oportuna integrada, una sala situacional sobre Venezuela, a fin de recabar información y coordinar el uso de sus diversos mecanismos para atender y responder de manera oportuna y eficaz a la graficación de derechos humanos en Venezuela. En este contexto, la CIDAT elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en el país en 2017, apesar de no haber sido permitida nuestra entrada. Este informe está siendo difundido mediante una campaña por los medios sociales a partir de hoy. Asimismo, la Comisión elabora cada año un capítulo sobre el país y su informe anual, a seguir de la situación de manera atenta por medio de comunicados de prensa y de audiencias y su sistema de casos de pensión. Uno de los mecanismos de la Comisión relevante para la protección de las personas en situaciones de urgencia han sido las medidas cautelares. Estas medidas, dictadas a conformidad con el artículo 25 del reglamento, se encuentran dirigidas a proteger a personas en una situación de grave oferta y riesgo de daño irreparable. La confianza de los usuarios y la legitimidad que han dado los Estados Unidos a la orientación al mecanismo es evidente en el incremento exponencial de las solicitudes recibidas. La Comisión reconoce los esfuerzos emprendidos por los Estados para implementar tales medidas, su participación en audiencias y reuniones de trabajo de seguimiento. La situación de derechos humanos en el país ha afectado gravemente los derechos de las y los venezolanos, quienes han recurrido a la CDH solicitando medidas urgentes de protección cada vez más frecuentes en los últimos años. La Comisión cuenta con 42 medidas vigentes para proteger los derechos de personas en riesgo en Venezuela, el cual es el estado respecto del cual la Comisión ha otorgado el mayor número de cautelares en lo que va del año. Además de que la Comisión tramita y decide las solicitudes de forma expedita como parte de la estrategia integral para atender la situación del país, la Comisión activa solicitudes de información periódica sobre las situaciones de riesgo que enfrentan más de los beneficiarios. En los últimos dos años se han celebrado 12 reuniones de trabajo para supervisar la implementación de las medidas. Váreas de las medidas cautelares otorgadas han resultado de los hostigamientos y agresiones que han enfrentado directamente líderes visibles de la oposición. La Comisión ha valorado en algunos casos denuncias de malos tratos o torturas en condiciones de detención y declaraciones de estigmatización por parte de altas autoridades que generan un clima de animadversión propicio para la afectación a sus derechos. Entre los beneficiarios se encuentran Leopoldo López, su familia integrante del Partido de Voluntad Popular, Julio Borges, Tomás Guanipa, Luis Florito y José Guerra, en su momento Presidente y Diputados de la Asamblea Nacional. Enrique Capriles, líder del Partido Primero Justicia, William Stabler, en su momento diputado de la Universidad de Mérida, y Juan Carlos Requinces Martínez, del Partido Político Primero Justicia y entonces diputado de la Asamblea Nacional. Tras haberse realizado un proceso electoral que no contó con las mínimas condiciones para la realización de elecciones libres y justas, la Comisión alertó sobre la profundización del debilitamiento institucional. Esta situación repercutió en la situación de riesgo de los líderes políticos. Y en particular, la Comisión pudo constar que en dicha situación de riesgo se focalizó en enero de 2019 en la figura de Juan Guaidó, quien en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional juramentó como Presidente encargada del Estado. La Comisión otorgó las medidas cautelares en 25 de enero de 2019 a favor de Juan Guaidó, teniendo en cuenta el contexto de gran agilidad política y profunda convulsión social, que llevó a la movilización de miles de personas en las calles de Venezuela, donde se produjeron serios derechos de violencia. Los orientados aportados denotaban una alta tensión en torno de las actuaciones realizadas precisamente en relación con la situación de beneficiario, quien fue detenido temporalmente por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia el 3 de enero de 2019 de manera irregular, sin contar con medidas de protección alguna, desconociéndose durante un tiempo su parámetro. A pesar de que la Comisión solicitó a las autoridades nacionales de Venezuela proteger su vida e integridad, no ha recibido presupuestos del Estado. Lo anterior, no obstante estar vencido el plazo otorgado en la resolución y que tras recibir información sobre amenazas de muerte que habían realizadas en contra de él y sus familiares, el 27 de febrero la Comisión reiteró y requirió nuevamente información al Estado. La Comisión ha decidido ampliar el día de hoy esta medida cautelar para proteger a Roberto Marrero, director del despacho de Juan Gaidó y Sergio Fergar, diputado de la Asamblea Nacional. Lo anterior, luego de que tomó conocimiento del ingreso violento de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia el 21 de marzo de 2019, en horas de la madrugada, para hallar la vivienda del señor Sergio Fergar y también las circunstancias que rodearon la detención del señor Marrero, cuyo paradero no fue conocido durante su tiempo. La Asamblea instó al Estado a adotar medidas necesarias para proteger los derechos de la vida, integridad personal y garantizar su seguridad. En el contexto actual, existe una especial situación de riesgo para personas del sector castrense. En tan solo este año, la Comisión ha otorgado medidas cautelares e individuadas para proteger de 100 personas que se han identificado como militares. Asimismo, la Comisión otorgó una medida cautelar para proteger a todas las personas, militares y civiles, detenidas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La Comisión tomó en cuenta que los alegatos de torturas y malos tratos por parte de funcionarios a cargo de la custodia de estas personas, así como una serie de deficiencias estructurales, como la ausencia de ventilación y luz solar, y la falta de acceso a alimentos y agua durante periodos de tiempo, presuntamente como represaria o castigo. La Comisión ha solicitado al Estado asegurar que sus agentes respeten los derechos de los beneficios, absteniendo-se de incurrir en cualquier forma de tortura o tratos inhumanos, crueles y degradantes, y posibilite el acceso a un tratamiento médico adecuado para las personas privadas de la libertad que así lo requieran. Las personas defensoras y los periodistas también han sido gente de protección. Por ejemplo, la Comisión cuenta con medidas otorgadas a favor de integrantes de la Organización Federal Venezolana y del Programa Venezolano de Educación, Acción y Derechos Humanos Profea. La Comisión también otorgó medidas a favor de Pedro Patricio Jaime Escrió, quien fuera privado de su libertad tras haber realizado una publicación en la red social Twitter. La Comisión supervisa así mismo la medida vigente a favor de Luis Ortega Díaz, entonces Fiscal General de Venezuela. Las medidas cautelares también han sido otorgadas para quienes se encuentran en una situación de extrema situación de vulnerabilidad debido a la falta de acceso a medicamentos e insumos necesarios. La Comisión mantiene medidas otorgadas para personas con enfermedades como hemofilia y de IACHE que no tendrían acceso a un tratamiento adecuado, así como a favor de las niñas y niños, pacientes del área de nefrología del Hospital José Manuel de los Ríos, recebiendo información sobre la muerte de niños y niñas en este centro, así como a favor de varias áreas del Hospital Maternidad Concepción Palacios, medida otorgada hasta apenas unos días con motivo de la falta de acceso a un tratamiento adecuado de salud materna que había repercutido en el fallecimiento de mujeres y recién nacidas. Asimismo, en el contexto actual, la Comisión otorgó una medida a favor de indígenas de Latinoamérica, de la comunidad San Francisco y Uruguay, quienes del lado de la frontera de Venezuela y aguardando el ingreso de ayuda humanitaria, enfrentaron diversos actos de violencia y la muerte de al menos cuatro miembros de ese pueblo y tres personas más. Las medidas cauteladas otorgadas son reflejo de la grave violación a la que están expuestas los y las venezolanas, la cual se ha agilizado ante la grave crisis política, social y económica actual. Si bien el Estado de Venezuela se ha presentado y participado en sus últimos periodos de sesiones, no ha aportado información a las solicitudes de información realizadas en relación con la implementación de las medidas durante el presente año. La falta de respuesta representa una profunda preocupación para la Comisión, pues además que el Estado puede llegar a ser responsable internacionalmente en caso de materializarse la situación de riesgo, se trata de situaciones donde están en riesgo eminentes derechos tan esenciales para la dignidad humana como son la vida e integridad personal, cuyo respeto y garantía son elementos indispensables para un Estado democrático. La Comisión Insta al Estado de Venezuela a implementar las medidas cauteladas, otorgadas y garantizar los derechos de las y los venezolanos. Muchas gracias.